...hasta Atocongo, porque empiezan pues los viajes por Año Nuevo, es un paradero no formal, pero ahí están los buses y empiezan a subir, o a menos que yo me esté equivocando, y pues si hay un permiso para que esté el bus, eso nos lo va a aclarar nuestro compañero Fernando... Renato, Renato Nole. Renato, perdón, Renato Nole está en Atocongo, pues los limeños empiezan a viajar al sur por Año Nuevo. Renato, escucha todo el Perú, cuéntanos qué se ve en Atocongo. Así es compañero, bueno, a esta hora de la mañana, este es el panorama, hay regular cantidad de gente que justamente va a tomar justamente este paradero y va hacia el sur, va hacia Mala, hacia Nazca, hacia Ica, por el momento la cantidad digamos es regular, hemos venido conversando con algunas personas y nos dicen que este panorama en la tarde, digamos, se convierte con gran afluencia, ¿no? Ahora, otra queja, una queja recurrente digamos, es que ha subido el pasaje entre 3 a 2 soles, por ejemplo, si el pasaje estaba de 10 soles hacia Mala, digamos, estos buses los están vendiendo a 12 soles, a 12 soles. Ahora, lo que hemos podido también observar es que estos buses se quedan aproximadamente 10 minutos, ¿no? En este paradero que hay que mencionar que es informal, este es un paradero informal teniendo muy cerca justamente el terminal formal, justamente el terminal de Atocongo, ¿no? Ahora, justamente, presencia de autoridades, de policías no hemos podido observar, ¿no? Justamente están estos recaudadores que se paran justamente en este paradero y comienzan a justamente cobrar a la gente para que suban al bus. Ellos van justamente por fiestas patrias aprovechando también el feriado largo, pero algunos también van por trabajo. Este es el panorama a esta hora de la mañana. Vamos a conversar justamente con uno de estas personas para saber justamente hacia dónde se dirigen, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ya estamos en vivo para Buenos Días, Perú. ¿Hacia dónde se dirige usted, señor? Hacia Mala. Ahora, el tema de los pasajes, ¿ha aumentado justamente, nos dicen que aproximadamente en promedio 2 soles? Aprovechando el feriado largo. Así es, así es. Por feriado siempre incrementan el pasaje. ¿Usted viaja por trabajo? Por trabajo. Por trabajo. Por trabajo, por trabajo. Ok. Así es. Algunos justamente, como venía mencionando, muchas gracias, señor. Algunos viajan por trabajo y también hemos visto justamente a personas que viajan con estas maletas para, digamos, visitar a sus familias aprovechando este feriado largo, ¿no? Por el momento, digamos, el panorama está de alguna manera ordenado, ¿no? Comparando, por ejemplo, fechas especiales como Semana Santa, donde la gente se amontona para subir al bus, corre, incluso algunos buses se paran justamente al medio de la pista para subir, ¿no? Y aprovechar justamente esta gran cantidad. Renato. Pero a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana, la cantidad de personas, digamos, es normal, es regular, ¿no? Lo que nos indican es que en la tarde, justamente, en estas fechas, es que la afluencia aumenta. Renato, esto ya lo hemos visto en otras oportunidades y efectivamente es un paradero informal porque no es una agencia, pero no es tan ilegal. De hecho, ya lo hemos visto en otras oportunidades. Entonces, llega la policía, llega el personal de su tram y tienen cierta permisividad para estar ahí. De hecho, hay recaudadores que están hasta con sus POS allí y poniéndose en contacto con las agencias para que tomen nota de qué pasajeros son los que están subiendo. No se pueden quedar mucho rato, eso sí, porque generan congestión, generan tráfico. Y tú ya lo has mencionado, son máximo 10 minutos que se paran allí, suben los pasajeros y se tienen que ir rápidamente. Lo que sí tendría que llegar es personal policial y personal de su tram para verificar que estos vehículos estén en buenas condiciones, que los choferes estén descansados, que tengan los vehículos, todos sus papeles en regla y que esté la lista de los pasajeros. Es importante, en caso pase algo, Dios no quiera, se tiene que saber quiénes son los que estaban a bordo. Así es, Pamela, así es. Claro, hasta el momento, como repito, personal de su tram, no, digamos, se ha notado en este paradero. Ahora, metros más atrás, lo que hemos podido observar no son estos buses, sino son estas minibanes que sí son completamente informales. Claro, incluso algunos se paran a mitad de la pista para dejar subir a los pasajeros. También hemos visto la presencia de autos particulares, de vehículos particulares que justamente aprovechan estas fechas para, digamos, de alguna manera hacer este negocio informal. Esto sí hemos presenciado. Metros más atrás de estos buses están estas minibanes que, de alguna manera, ponen en peligro también a las personas al hacer subir justamente a la gente a mitad de la pista, ¿no? Ese es el panorama, justamente, ese es el panorama. Y teniendo justamente un terminal formal, el terminal de Atocongo, más adelante. Ok, como tú bien lo has dicho, las minibanes son las que causan, pues, son totalmente ilegales, cubren una ruta más corta, pero la seguridad, la integridad de un pasajero se pone en riesgo. No están habilitadas, pues, en la cuestión de la seguridad ni en la cuestión de la legalidad, como bien lo has mencionado. Esperemos que los ciudadanos, ahorita todavía no vemos asistencia masiva, por lo menos en ese paradero, puedan utilizar el transporte formal o, por lo menos, los buses que algo de control tienen, por lo que nos has informado. Bien, Renato, te agradecemos mucho por la información.